Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección que hace rato no la hacía, ustedes me la pidieron y aquí está de vuelta esta sección que se llama la palabra, la palabra que mi profe de inglés nunca me enseñó o mi curso de inglés nunca me enseñó. Hoy tenemos palabra invitada, palabra que me dijeron en los comentarios. Alejo, háblanos de esto y con gusto lo voy a hacer. Lo primero sería la pronunciación de esta palabra. Esta palabra es un conector, es un conector de causa y efecto. Recordemos que hay conectores que nos sirven para diferentes cosas, para aumentar, para negar y hay unos de causa y efecto, por ejemplo, because. Por ejemplo, yo puedo decir, I am hungry because I haven't had lunch. Tengo hambre porque no he tenido mi almuerzo. Entonces, ese es un conector de causa y efecto, ¿cierto? Este es otro conector de causa y efecto. Que cómo se pronuncia cuando tengamos palabras que no sepamos pronunciar, en muchas ocasiones funciona partirlas en dos. Entonces, ¿cómo diríamos esta palabra? There. ¿Y cómo diríamos la otra? By. O sea, que junta sería thereby. Thereby. ¿Ok? ¿Qué quiere decir thereby? Quiere decir de este modo, así, por lo tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y le voy a poner tres ejemplos para que nos quede absolutamente claro esto. Comencemos con el primero. She completed the project ahead of schedule, thereby earning a promotion. Otra vez para que ustedes lo lean ahí conmigo. She completed the project ahead of schedule, thereby earning a promotion. ¿Qué quiere decir esto? Ella completó el proyecto antes de lo promosticado o de lo cronometrado o de lo previsto. Por lo tanto, se ganó una promoción en su trabajo. ¿Ok? Ahí, Alejo, puedo decir thereby she earned a promotion también, puedes decir eso. La siguiente o el siguiente ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? La compañía redujo los costos, por consiguiente, incrementó sus ganancias. ¿Ok? Y el último ejemplo. He neglected to pay the bill on time, thereby incurring a fine. Él se negó a pagar la cuenta a tiempo. Por lo tanto, incurrió en una multa. Entonces, como hacer en todos estos casos, generalmente, si colocamos thereby y sigue un verbo, hablamos inmediatamente que debe ir ese verbo con ing. ¿Ok? Por ejemplo, Alejo uploads videos every day. Alejo sube videos todos los días, thereby helping a lot of people. Por lo tanto, ayuda a muchas personas. Listo. Espero que les haya quedado muy claro. Y si tienen alguna otra palabra que quieran que yo les explique con calma, la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto lo vamos a hacer. ¿Ok? Nos vemos luego, amigos.